El cuello de la jirafa va, del suelo hasta el cielo El cuello de la jirafa va, del suelo hasta el cielo Y a la jirafa cuando le pica la oreja, es problema, es problema, es problema Y a la jirafa cuando le pica la oreja, es problema, es problema, es problema El cuello de la jirafa tiene un montón de pintitas El cuello de la jirafa tiene un montón de pintitas Y es por eso que la jirafa es amiga, de la gallina, la gallina pintadita Y es por eso que la jirafa es amiga, de la gallina, la gallina pintadita Ay, coña jirafa, ven y hazme un cariño Dime si el sabor de esta nube, es un salado dulcecito Dime si el sabor de esta nube, es problema, es problema, es problema, es problema, es problema, es problema Y el cuello de la jirafa va, del suelo hasta el cielo Y el cuello de la jirafa va, del suelo hasta el cielo Y la jirafa cuando quiere ser chismosa, es poderosa, poderosa, poderosa Y la jirafa cuando quiere ser chismosa, es poderosa, poderosa, poderosa Ay, coña jirafa, ven y hazme un cariño No, 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 no te vayas Quédate otro ratito Quédate otro ratito Quédate otro ratito ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.